Música Tenemos un caso super exitoso y un hito territorial en donde una empresa multinacional tomó esta premisa y en un campo que está ubicado en el partido Leandro de Nialén lindante a la localidad rural de Fortinacha empezó a hacer una forestación en toda esa área periurbana que tiene en donde el campo limita con esta localidad rural con el objetivo de no hacer más agricultura tradicional e incorporar un sistema productivo amigable con el ambiente sin uso de agroquímicos y que aparte sume al paisaje rural La estancia tiene, son 13.200 hectáreas de esas 13.200, 10.000 son agrícolas el resto se divide entre parte ganadera, caminos, lagunas son apludoles típicos en su mayor proporción y tenemos un régimen de lluvia de mil milímetros En uno de sus extremos la estancia es lindera a Fortinacha hoy el partido tiene una ordenanza donde hay una zona de exclusión donde no se pueden aplicar fitosanitarios y empezamos a forestar en parte para buscar alguna alternativa sostenible en esa área y bueno, nos pareció oportuno empezar a forestar primero pensando un poco en un macizo que divida más que nada la parte agrícola del pueblo buscar alguna alternativa viable tanto económica como social como productivamente y bueno, hoy en día estamos con ese proyecto la idea es extendernos un poco más y bueno, esperando el momento oportuno para sumar un proyecto silvopastoril en esa área Estos sistemas productivos combinan la producción de madera con especies de rápido crecimiento producción de pasto y producción ganadera en los llamados famosos y exitosos sistemas silvopastoriles que hasta en un futuro muy cercano se podrán certificar como carne carbono neutro es decir, que las emisiones ganaderas de metano se podrían llegar a contrarrestar por la fijación de dióxido de carbono en las plantaciones y así obtener un certificado de producción de carne carbono neutro que podría llegar a exportarse, digamos, al exterior a la Unión Europea principalmente otros países de la región ya están avanzando en este tema como es el caso de Brasil el área periurbana es una región de interfaz una región de transición en donde conviven lo urbano y lo rural y se complementan hay cuestiones que son de zonas urbanas y cuestiones rurales donde conviven y se complementan en ese espacio la sociedad está demandando mayores controles sobre qué pasa en ese territorio qué se produce en esa área de interfase cómo se produce y en esa mayor demanda, mayor control empiezan a aparecer ordenanzas que empiezan a restringir, digamos, lo que se puede hacer y en este sentido estamos trabajando de la AERJUNIN en alternativas productivas para promover, digamos, el desarrollo de esas áreas de interfase en lo que tiene que ver con modelos alternativos como pueden ser los sistemas silvopastoriles o los sistemas agroforestales entonces lo iniciamos el año pasado hubo algún retraso con esto de la pandemia no sabíamos si podíamos llegar a hacerlo o no así que tuvimos un retraso trabajamos, nos empezó a asesorar la misma empresa que nos brindió los materiales que es Ecoforestal de Córdoba plantamos una densidad de 625 plantas por hectárea con el material contidose y bueno, empezamos a indagar productores locales que cuando empezás a observar hay más de lo que uno piensa nos dio una mano también Carlos y Daniel que tenían proyectos muy cerca al campo y bueno, nos fuimos involucrando y contactando a gente que ya lo venía haciendo Este establecimiento forma parte de la red forestal del noroeste bonaerense es una red de más de 100 integrantes entre contratistas, productores forestadores con larga trayectoria nuevos forestadores técnicos y profesionales de INTA donde articulamos para apoyar y fortalecer todas estas iniciativas nos extenderemos unas 15 hectáreas más para abarcar la totalidad de la zona de exclusión y sí, nos hizo pensar un poco más en el largo plazo veníamos de márgenes medio anualizados o cultivos pensando a 6 meses a ya pensar en algo de 15 años y y